La verdad es que queremos saber esa cantidad enorme de recursos que el Estado Nacional vuelca a través de Fútbol para Todos al AFA a donde va, porque los clubes están cada vez más endeudados, tienen problemas económicos, los estadios no tienen medidas de seguridad, la violencia ha ganado en muchos clubes, en los Barra Brava, famosos, que son meros delincuentes y creo que esto es lo que tiene que cambiar, ojalá una nueva dirigencia pueda llevar adelante esos cambios. Creo que mucho de lo que hoy se está investigando, de la FIFA, de la Comebol, tiene su origen en la matriz de corrupción que Grondona impuso en la FA Argentina. Me parece que fue un largo reinado, que trajo seguramente conquistas para el fútbol, si uno lo ve en los campeonatos, pero también me parece que generó un modelo de corrupción que fue exportado a la FIFA y exportado a otros países de la región. Claramente hay puntos de contacto, porque, bueno, Bursacco, una de las personas que hoy está detenida en Italia, era una persona que ejercía, o te diría, un rol central en los contactos entre el programa Fútbol para Todos y sus contactos con el Gobierno Nacional y la AFA por sus contactos con Julio Grondona. Creo que Bursacco es una pieza clave y, aparte, porque torneos y competencias, esta empresa que está investigada en Estados Unidos y que manejaba Bursacco, es proveedora del programa Fútbol para Todos, es proveedora del Estado Nacional y también, digamos, tiene una vinculación muy grande con la AFA. Las escuchas telefónicas, que son escuchas oficiales, también hay que decirlo, es decir, que se tomaron por una orden judicial, muestran claramente la diversidad de situaciones. Primero, cómo se daban incentivos, cómo se arreglaban partidos, cómo se nominaban árbitros y jueces de línea para favorecer a uno u otro equipo. Y centralmente también, y creo que es lo más fuerte de las escuchas desde mi perspectiva, cómo se negociaban los fondos de fútbol para todos. Tenemos a Grondona diciendo que se había reunido con la presidenta, con Zannini y con Berni y que a cambio de cambiar los horarios del fútbol para perjudicar claramente a Jorge Lanata, a Luis Majul, o sea, en los horarios donde iban dos programas que en general muestran informes contra el gobierno, cambiar, pasar a ese horario partidos importantes, y que antes, bueno, se negociaba más dinero para el fútbol para todos. Muestra cómo, digamos, se tomaban o se decidían qué cifras se le pagaba a la AFA sin ningún tipo de racionalidad, sin ningún acto fundado en un estudio de costos, de valores, simplemente era un acuerdo entre la jefa de Estado y el jefe del fútbol. ¡Gracias!